Deja mi arca en paz Chicos, Mafiarusa se está peleando ahora mismo Mi ex con Andréito Estoy muy nerviosa, tío Estoy literalmente flipando porque necesito saber lo que están hablando de mí Pero ¿de qué vas, hermana? Así que quiero que absolutamente todo el mundo pegue el botón rojo para suscribirse al canal Para superar a Vinicius y a los jugadores del Real Madrid Vamos a superar a los Mafiarusa Pero es que... ¿Qué te crees, tío? ¡Vaya a esta puta casa ya, tío! ¡Ole! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Qué puta locura! ¡Que no me da la gana! ¡Sí, es que no me da la gana! ¡Porque tu novio también me voy a decir que sí! ¡Qué pena! ¡Tienes que vais a robar toda la vida! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡¿Te cuones celosa?! ¡Pues la verdad que contigo no! ¡Muy bien, tío! Eso es lo que justamente no quería que pasase Pero es que estoy flipando ahora mismo Estoy flipando Porque me pienso quedar porque no soy el único de aquí que está en la casa ¡Ni que vivo aquí! ¡¿Por qué te quieres quedar?! ¿Por qué te quieres quedar? ¡Perdona! No, por vosotros no va a ser... ¡La polla que por nosotros no! ¡La polla! Es que ya sabía que creías que venía a liarme, tío ¿Qué hablas? ¡30.000 likes! No, pero es que no solo está arte, tú en la casa ¡Te quieres quedar por el acta! ¡Hostia! Si quieres quedar por mí ¡Ya está! ¡Te quieres quedar por el acta! ¡Hostia! ¡Andreita me está dejando! ¡Me encanta, me encanta! ¡Andreita me encanta! ¿Te crees que es tu casa aquí o qué? Sí, sí, voy a estar aquí todos los días ¡30.000 likes en este vídeo! Y ellas dos van a hacer un combate de boxeo a puñetazos ¡Ya! Eso es el pasado, ¿sabes? Yo lo único que quiero saber es una cosa... El presente, ¿vale? Que no estás soñando ya, ¿vale? No, tú tranquilo por mí, no ¡Dios! ¡Estoy así! ¡Estoy flipando ya! ¡Dios! ¡Sigue flipando! ¿Qué es como te están diciendo? Pero si todo lo que te está diciendo hasta ahora también me lo dice a mí Si no, si no te vas aquí, te voy a salir con mis puñetazos ¿Te crees que eres la única? Ah, que me está saliendo conmigo puñetazos o algo No, no, tú tranquilo, ¿qué es? Que te despides ya aquí ¡Harta! ¿Qué? ¿Qué coño haces con la cámara? ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedo? No, pero es que... No puedo en la camarita, siempre, siempre con la cámara Bueno, pues vamos a hablar en el cuarto tuyo Venga Sí, sí, tú no pintas nada Pero... Pero es que se va a liar muchísimo más en el cuarto que aquí Vamos a hablar en el cuarto ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Temao! Estoy flipando Mafia Rosa, ¿a quién preferís? Ponedmelo en los comentarios ¿Team Mejea o Team Andrellita? Necesito saber lo que están diciendo ahora mismo Es que necesito saberlo, o sea, es que... Es que no puedo ni expresar el sentimiento que siento O sea, se está peleando mi ex contra... Con la chica que estoy actualmente Explica a ver ¿Qué haces aquí y por quién vas? ¿De qué pasa aquí en tu casa? No, la tuya también No, la tuya también Es que me ha dicho que te has colado tú a ver, o sea, que... Lo que estoy escuchando aquí... No, la tuya también No, la tuya también Bueno, ¿y por qué no has venido entonces? Por mí, o sea, ¿qué te has venido? Pues ahora que me apriese te puedes tirar ya No, 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 me voy a crear porque tú me lo digas También tengo que mirar a los de la casa que tal... No, no, es que ha venido 100% a por mí, tío Es que es 100% a por mí, ha venido, o sea, es imposible que no haya venido por mí Porque es que me quiere a mí, me quiere a mí, o sea, nadie más de la casa Así que hagamos esto, hagamos esto, esto fuera Chicos, mafia rusa, vamos a colarnos porque es que se está liando entre las dos chicas que, ah, pues, me gustaban o no, me gustaban Yo qué sé, tío, es que estoy flipando Una cosa, y cuando estábamos allí en Alicante y tú le dijiste por la llamada que todavía te seguían gustando, ¿qué es esto? ¿Vas a decir a mí que no vas por Arta? ¿Y a ti qué te importa? Y además yo lo que he vivido con Arta desde el comienzo Pues es que tú le dijiste que te gustaba todavía ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? No, no te puede gustar, la verdad No te puede gustar porque no pintas nada Y tú cuando tienes a tu cara Pienes que me vas por Arta y si vas por él ¿Yo voy por él? Sí, si vas por él La verdad La llamada del cuchillo es que vaya al lado, ¿vale? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué te gusta ahora? ¿Y no me puede seguir gustando? ¿Seguigo gustando? No, 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 no pinta nada Y ya está Te vas, te puedes ir gustando a una persona pero sin estar en esta puta casa con Arta, ¿vale? ¿Y él te quiere 100%? Yo estoy con él y punto, no te pongas enterosas, ¿vale? No, no, o sea, es para... ¿Histerica? Uh, sí La verdad es que es histérica Igual ¡Histerica! ¡Horra! 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 ¡Puta! De todo, ¿vale? Siéntate ya Es que va de chula, tío ¿Te das cuenta, no? Se está como subiendo el ego Por estar aquí en la casa En la casa, tú eres tú solita, ¿vale? En una casa que no te necesitas de Cristo Porque quieres recuperarte, no lo vas a conseguir, perdona, ¿vale? ¿Qué no? ¿Quieres eso? ¿Que no? No, no lo vas a hacer porque te la llevo ahí abajo No, es que estoy gilipada O sea, quiero que todo el mundo se vea para superar a Vinicius Jr. Porque es que necesitamos ser la familia más grande de todo YouTube Así que por favor, ¡vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que la voy a liar pardísima ahora La voy a liar pardísima No quiero ponerme a ver esta cara Qué rosa que me llevas todavía aquí No, no, pírate ya Que se pide ya Es que, 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 ¿qué coño haces? ¿Qué coño haces? Es que no lo entiendo ¿Quieres con el lado con la camarita? No lo entiendo, sí, con la camarita Y tú te vas a quedar quieta aquí Porque es que, de verdad Lo único que causas es en mi vida problemas Sí Problema, tan problema, tan problema Ya está, pues tú quédate aquí ¿Con la mía, no? No, sí, yo no hago nada en tu vida O sea, ¿qué me estás contando? Lo que yo sufrió por ti y todo Y tú riéndote ¿Yo riéndome de qué? Pero si yo lo único que estoy haciendo es estar con una chica en mi casa tranquilamente Y de repente vienes tú Y ya está Y con tu puto pelota, tío Ahora es la culpa mía, que te pires Sí, sí, que me pire yo, pues sí, me voy a pirar A ver, Andreita ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te tienes que poner así? ¿Cómo van a ponerme así? ¿Por qué te tienes que poner así? ¿Por qué sí? Insultarle, diciéndole p*** Diciéndole todo ¿Y ya qué? Me trae a mí la culpa y yo no he hecho nada Andreita, ella es una persona, nosotros somos otras personas Nosotros no Caemos a ese nivel tan bajo Me voy a reventar la cara sucia Pero el problema que tienes con ella, ¿qué es? O sea, ¿qué te ha dicho exactamente? Que básicamente que le gustas Me dice, ¿qué pasa que me guste? No sé que no sé cuántos Pues no, a mí no me da la gana Vale, vale ¿Y cuál es el problema de que a ella yo le guste? Pues que ha venido a esta p*** casa con una maleta Sí, lo entiendo, lo sé, lo sé Pero la cosa es que si a mí no me gusta, tú no tienes nada que preocupar Ya, pero si ha venido a esta casa, o sea, vais a convivir juntos Obviamente no, yo conmigo Me hace medio unas maletas por algo, ¿no? Vale, sí, yo convivo contigo Es que literalmente eres mi p*** vecina Vives en esa casa y si tú te quieres quedar a dormir esta noche No, ella no, ella no se va a quedar Pero bueno, tú quédate aquí, que yo ahora mismo voy a hablar con Egea muy seriamente Egea, a ver, ¿qué es lo que te pasa, tío? O sea, ¿por qué es que me la estás liando todo el p*** rato, tío? ¿Qué me pasa de qué? Pero, a ver, ¿estás llorando? O sea, ¿en serio estás llorando de verdad, Egea? Que no, que no O sea, ¿estás llorando? No Dame la mano Joder, harta, tío, que de todo lo que hemos vivido, tío, que ahora se acabe Sí, lo sé, o sea, lo entiendo, ¿no? O sea, no te preocupes que yo lo entiendo No, no te pongas así, tío, vete con tu vecina No, pero a ver, Egea, a ver, es que tienes que saber que las cosas unas empiezan, otras acaban y punto Pero es que yo lo que no puedo permitir es que tú de repente cojas y te estés peleando literalmente con mi p*** vecina Yo a ti te conozco, ¿vale? Yo a ti te conozco Y tú, pues a mí también me conoces Y la gente que no está dentro de la mafia rusa tiene que suscribirse al canal para entrar y para superar a Vinicius Jr. Un jugador del Real Madrid mejor Con boxeo es que estáis locos A ver, André, ¿qué estás haciendo andando? O sea, ¿qué haces? No, tranquila, tranquila, tranquila ¿Qué le has dicho? ¿De qué habéis hablado? Hemos hablado de que si realmente ella quiere recuperarme ¿Recuperar el qué? Recuperar mi amor Pues yo no sé si es en sus sueños, pero te lo juro que... No va a conseguir nada Yo no sé si va a conseguir algo Si tú quieres que haya pelea, tú no te preocupes que la gente ya ha dejado 30.000 likes Y en este vídeo va a haber pelea De una Empieza el combate Andreita con pum 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 Mátala Andreita, mátala, mátala Mátala Andreita, mátala esa es, esa es Mátala, mátala, mátala No, la acabo de matarla, la acabo de matar Chavo, la acabo de matarla, la acabo de reventar Acabo de reventarla, acabo de reventarla Vamos, Andreita, mátala Mátala, métale un puñetazo Eso es, eso es, ahora Aprovecha, aprovecha que está débil Mátala, Andreita, mátala, mátala Dios, vamos, 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 vamos Vamos, tú sí puedes, Andreita Uff, qué bueno esquivado, Andreita Mátala, ahora, ahora, por la cabeza, por debajo, Andreita, por debajo Dale, Andreita, mátala, mátala tú Por debajo, Andreita, por debajo Ahí, 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 ahora, Dios Mátala Eso es, Dios Ahí van las chicas, las chicas peligrosas Dios, Dios Esa es, esa es, Andreita, esa es La tienes, la tienes, la tienes hechísima La tienes hechísima la gatita La tienes hechísima la gatita, la tienes hechísima Mátala, mátala, ahora mátala Por favor, alguien que se mate ya, que se caiga Al suelo y a alguien Mataron ya, mataron ya Hey, 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 eh, yeah Separación, separación, separación Separación, separación Andreta, ven aquí Hostia, estoy liao eh guau pero qué te pasa vale vale tú literalmente acabas de destrozar a tu sola tú sola tú está muy muy es que tenía unas ganas de hacerlo ay andrea ay andrea igual lo has matado te lo juro que desde la cámara se ha visto y que la ha reventado pero para que me has traído a la habitación que tampoco lo entiendo como se supone que nadie se ha caído al suelo ponerme en los comentarios quién ha ganado andreita o ha ganado efea pero para que me has traído a la habitación mira voy a poner fácil que me vas a poner fácil mira o hechas a efea de esta casa donde piro yo que o sea vale lo dejo en tus manos vale andrea tú sabes que a quien prefiero a ti o a así que andrea como que no hago a efea has dicho igual a efea no he dicho que voy a echar a efea vale así que quédate aquí porque en este vídeo se ha liado bastante fácil le ha cogido hasta la maleta o sea miren ahorita calent, chau chau rubiás y sali me voy huu voy satisfecha de lo que he dicho si has venido para nada buuah!!! venga peraz chavala que era una chavala lo exínto pero es que yo no soy Hasta luego y muchísimas gracias por venir, ¿eh? ¡Chaito! ¡Venga, chavala! Y amigos, así es como acabamos este video.